TV Tiempo TV Tiempo TV Tiempo TV Tiempo TV Tiempo TV Tiempo En el sur el jueves estará parcial con probables niveles matinales al norte de Puerto Montt principalmente despejado el viernes con temperaturas a la baja y algunas nubes el sábado Aquí finaliza TV Tiempo pero quédense con nosotros y siga disfrutando de nuestra programación Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!